Hola, hola amigos, es un gusto saludarlos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que van a ver este video. Miren, quería comentarles, yo no te olvido de asombrarme, que tempranos pirulinos, que mira el Señor en ellos, algo bueno, este, ha visto el Señor en sus corazones, verdad, para poderles mandar todas estas bendiciones. Entonces, primeramente, pues a nuestro amigo Alexis, les van a hacer la casita, muchas personas también les respondieron la vez pasada que se les quemó la champita que tenían, ahora les están haciendo la casita. Luego, el día de ahora, llega una persona a regalarles una cama nuevecita, ya que en el video mencionamos que ellos no tenían cama, miren, y qué bueno que esta persona se toma bien el hecho de enviarles este regalo. Terminen de ver este video porque a continuación va la entrega de la camita, yo quiero agradecer de manera muy especial, pues a ese amigo Alejandro Arteaga, por hacer ese regalo, por darles esa bendición a los pirulinos, que tanto se lo merecen también, verdad. Nosotros hacemos veces videos de personas también que están muy necesitadas en silla de ruedas, como el que vamos a presentar a este, a continuación, yo lo voy a presentar en este otro video, una persona que necesita también ayuda, una silla de ruedas, por ahí está otro amigo también que necesitaba una ayuda para una operación, pero a veces este, uno se queda pues con pena porque a veces la gente no responde, Dios dirá en qué momento va a responder, verdad, pero vean este video a continuación. Muy buenos días, aquí yo vengo a dejar una donación de parte de mi hermano, que se llama Alejandro Arteaga, y con mucho cariño se los esperamos. Bueno, gracias, le damos las gracias por atender pues nuestro pedido pues, y por Diosito pues, ponerlo en nuestro camino, le damos todas las gracias por verlo traer en la camita. Le damos mucho el amigo que está allá, y que Dios me lo bendiga, gracias. Que siempre lo bendiga, Dios y a toda su familia. Mucha bendición para él, a él que se cuide, que Dios me lo sortea mucho, gracias amigo.